El gobernador del estado Carlos Joaquín González hizo un llamado a la población para evitar que el virus de la viruela símica se convierta en un problema de salud como lo fue el COVID-19, manteniendo los hábitos de higiene. Por favor, cuídense, hay que hacer uso del cubrebocas, cuídense del COVID. Tenemos ya un caso de viruela símica que se ha dado en muchas partes del mundo. Hoy ese paciente está aislado, está estable, está bien y lo que hay que cuidar es evitar que haya un mayor número de contagiados y evitar que se convierta también en un espacio de enfermedad, de virus que vaya avanzando, como fue el COVID. Y es que el COVID no ha dejado de ser una preocupación para las autoridades del estado, virus que se mantuvo con altos índices de contagio durante las últimas semanas. Sin embargo, el gobernador afirmó que finalmente 10 de los 11 municipios de la entidad empiezan a presentar una curva en descenso y solo Otompe Blanco refleja un aumento del 9%. En las últimas 24 horas no se reportan defunciones, pero 3.612 personas permanecen en aislamiento social y 52 hospitalizados a causa del virus del COVID-19. La velocidad de crecimiento de esta enfermedad en el norte del estado es de 0.4 y en el sur 0.47. Es momento de cuidarnos, de mejorar nuestra salud, nuestra higiene y trabajar mucho más en nosotros mismos, en nuestras familias. Por favor, cuídense, cuiden a su familia porque solo así juntos salimos adelante. Para Notivisión, Rosa y Dorado.